Libertad es de Mauricio, es de Pacto y deja bien. Para el singolo que es del pueblo, porque el pueblo ha sido un montón. Bueno, este es el cuarto bloque, mitad del programa de Para el Pueblo lo que es del pueblo. Tenemos un compañero en línea, veníamos hablando en el bloque anterior con un editorial muy profundo, con recuerdo histórico y con actualidad de la mirada de Marcelo Dualde. Pero ahora lo vamos a incorporar al debate, a la charla, al compañero Francisco Pancho Gaitán, que está en Trelew, está viviendo allá, en la Patagonia argentina. Me comentaba algunas cosas hoy de la Patagonia que muchos de nosotros no sabemos. Pero bueno, en el marco de la charla por ahí al final lo hablamos, pero lo llamamos básicamente también para rememorar ese 17 de octubre y verlo en perspectiva histórica y vincularlo a la realidad. ¿Cómo estás Pancho? ¿Cómo andás? Hola querido Guillermo, ¿cómo están todos ustedes por ahí? Todo bien. Acá en la mesa conmigo Marcelo Dualde, que te saluda. Hola Pancho, ¿cómo te va? ¿Cómo andás tanto tiempo? Hola querido, ¿cómo estás? Bien, exacto, el gusto de verte. Se ve que hay alguna manifestación que no nos hemos encontrado. Sí, porque nos hemos encontrado nada más que en los últimos 50 años, más o menos, ¿no? Desde aquella época, ¿te acordás que nos encontrábamos en el sindicato del tabaco con la tendencia... Con Digón. Con Digón, con Ortega Peña, con mi hermano Eduardo Luis, con todos los compañeros que impulsábamos precisamente una línea revolucionaria y combativa dentro del peronismo, ¿no? Bien, también están acá en la mesa conmigo Pascual Manganiello, que te saluda, y Rubén Fanes. ¿Cómo va? Hola, ¿cómo estás Pancho? Hola compañero, ¿cómo estás? Bien, bien. Dos precisiones, mira. Primero, no estoy viviendo entre Leo, en la Patagonia, sino que estoy de visita a una hermana más vieja que yo, así que te imaginas, tiene más años que la escarapela. Y en realidad, el Pancho es un nombre de la militancia, no soy Francisco, sino que soy Carlos, sino que en aquellos años todos nos inventábamos algún nombre para tratar de zaparles desapercibidos, que no lo lográbamos mucho en realidad. Está bien, está bien, corregido, bien corregido. Igual me hablabas de tu conocimiento de lo que es Trelew y demás, que después por ahí lo conversamos. No, claro, sí, porque yo he venido muchas veces, mi hermana, imagínate, hace 64 años que viví aquí. O sea que yo conozco esta ciudad hace 63 años, cuando en realidad era una ciudad que tenía apenas 4 cuadras de asfalto, y hoy es una ciudad de más de 100.000 habitantes, muy pujante, muy, muy interesante. Y es una Patagonia que es parte inextendible de Nueva Argentina y que es una zona muy rica, muy buena, muy interesante, y con gente muy valiosa, la verdad. O sea que tu hermana ya vivía en Trelew en los episodios del 72, en los fusilamientos. Exacto, claro, así es. Y ella vivía aquí. Mirá vos. Así es. Pero nos queremos centrar, más que nada, Carlos, o Pancho, como quieras, en los episodios del 17 de octubre y vincularlos con la realidad que estamos viviendo. Una de las preguntas que nosotros nos hacemos, ¿no? ¿Vos crees que hay en el reservorio de la militancia de nuestra patria un espíritu parecido a ese, un pueblo que puede salir así venciendo todos los obstáculos a buscar a una persona en la que referenciarse? ¿Se puede volver a repetir eso o se puede repetir de una manera más explosiva y sin un objetivo claro? Porque el 17 de octubre los compañeros tenían un objetivo claro, era ese queremos a Perón, ¿no? Pero después vivimos otras cosas como el 2001, donde había una revuelta, una rebelión, pero no había, había como un desprecio generalizado a la política. Eso, ¿cómo lo ves hoy en día? ¿Sigue siendo así o podemos recuperar ese espíritu del 45? Mirá, yo creo que hay cambios indudables. Nosotros, la militancia, los compañeros que han recogido realmente el espíritu de la historia del movimiento popular, tenemos que hacer un esfuerzo por comprender, porque evidentemente hay cosas nuevas y por eso nos pasó lo que nos pasó, o sea, vivimos una situación insólita hoy que yo la verdad que como persona y como militante nunca me imaginé antes de la elección de este último presidente que pudiera pasar algo así en nuestro país. Pero sí creo, creo, o quiero creer, pero no, sí creo porque yo conozco un poquito la Argentina, he tenido la suerte de caminar varias de las provincias, sobre todo en otras épocas, en torno a la militancia peronista, y yo creo que subyace en el inconsciente de nuestro pueblo aquella beta que no es solo del peronismo, es del pueblo argentino y es de los trabajadores argentinos. Por eso yo quiero creer que a pesar de la confusión y de alguna suerte de derrota cultural que hemos sufrido, yo creo que en la esencia del pueblo existen aquellos valores que nos dieron aquel 17 de octubre. Pancho, te interrumpo precisamente a partir de lo que estás diciendo, y lo que dijiste antes, que dijiste cosas nuevas que por ahí no supimos entender o aprender, ¿no será más vinculado a esto último que decís que los representantes de, me cuesta decir del peronismo a Scioli, Alberto Fernández, a Maza, los representantes que tuvimos, ¿no será que dejaron las cosas antiguas, las cosas importantes, las cosas trascendentes del peronismo y no que no supimos interpretarlo nuevo? No, sí, claro, eso existe porque yo particularmente creo que los movimientos populares como el peronismo, que el peronismo es único, pero ha habido en América Latina siempre en distintos momentos de la historia y además de manera bastante contemporánea a la existencia del peronismo, manifestaciones de alguna manera parecidas con el APRA en el Perú, en México, en Colombia, etc. etc. En muchos de nuestros países, América Latina, ha habido expresiones de alguna manera similar, pero los movimientos populares, una cosa que podemos ver cuando tratamos de analizar al nuestro y a los hermanos, somos muy penetrables, somos muy fácilmente... Infiltrables, infiltrables, se decía en su momento. Exactamente, posiblemente... Como dijo Macri de Miley. Sí, sí, exacto, exacto. Entonces, lamentablemente hay un compañero, hubo un compañero en Gordos, no sé si ustedes lo conocieron, el gordo Fausto Rodríguez, el gran compañero... Por supuesto, sí, el gordo Fausto, sí, señor. El gordo Fausto. Él, refiriéndose a esta clase de personajes, decía los tarzanes de la política. Cucurvitacios, que me obligó a ir al diccionario, ver si era Cucurvitacios, y Cucurvitacios es una planta trepadora. Entonces, los trepadores de la política, que son campeones en todos los partidos, porque vos, fíjate, podés seguir algunos personajes, incluso el día de hoy, que los encontrás que estuvo en tal partido, en tal otro partido, en tal grupo interno, en tal tendencia, etc. Sin ir demasiado lejos, y a lo mejor ni ser el mejor exponente, pero la señora ministra de Seguridad es un caso bastante mostrable. Muy evidente. Sí, como mi hermano Eduardo Luis Pancho le decía, a lo mejor alguna vez te lo he dicho a vos también, que existía la agrupación Teniente Primero Ibáñez, que era un militar en la época de Perón, que había ganado una medalla o algo por el estilo, porque trepaba las montañas, era un alpinista. Y entonces, la agrupación Teniente Primero Ibáñez es muy numerosa en nuestro país y en el peronismo, ¿no? No, lamentablemente sí, entonces, y eso acompañado con algo que creo que es bastante característico también de nuestro movimiento, a la ingenuidad y a la bonomía y la buena creencia de nuestra gente, ¿no? Que siempre pensamos bien de todo el mundo, por lo menos de entrada y hasta que demuestre lo contrario. Entonces, qué bueno tener un compañero más y recibir a otras personas, incluso que hicieran otro experimento, otra experiencia. Entonces, creo que también eso termina jugando en contra de que no somos a veces rigurosos en medir cierta cuestión, a cierta conducta particular de alguna gente. Creo que eso no ha afectado. Pero además de eso, compañeros, sí creo que tenemos que tener muy presente en qué ha habido, desde el 55 a hoy, sistemáticamente, por parte de los tentadores, llamémosle así, liberales, una campaña sistemática de olvido, de distorsión, de engaño y que ha terminado calando eso. Difamación, incluir difamación también. Sí, exacto. Fíjate, hasta no hace mucho tiempo, en la época Néstor, podríamos decir, recién se recuperó el tema del bombardeo a Buenos Aires. Claro. Un hecho espantoso de la historia, que el único país del mundo que ocurrió ese tipo de cosas, sin embargo, estuvo silenciado. En el caso nuestro, alguna vez yo lo he discutido internamente con compañeros, y, bueno, ¿por qué nosotros mismos? Porque nosotros estábamos desde septiembre, el bombardeo fue en junio, y de septiembre estábamos en una pelea permanente y asediados. No estábamos en disponibilidad para andar discutiendo que el bombardeo había sido como tal, y había quedado, y pasó el tiempo, y como quedó en el olvido, pero no quedó en el olvido de casualidad, sino que fue silenciado. Eso las nuevas generaciones no lo conocen. Yo hice, tuve sin querer la prueba de que en el 2015, antes de las elecciones, un grupo de compañeros funcionarios de la matanza, eran todos pibes, jóvenes, estudiantes o profesionales, funcionarios y militantes, me pidieron que les dieran la charla, y como era junio, partí con el tema del bombardeo, y me encontré con la sorpresa que de 20 compañeros, 18 no tenían ninguna información, no sabían qué había pasado, y no eran compañeros más, eran compañeros que estaban en la militante, que estaban en el... Entonces realmente, este tipo de fenómenos, de olvido, distorsión, de confusión, que además, y en eso somos muy vulnerables, viene un tipo y dice, no, mirá, este es un tipo, es malo, etcétera, etcétera, las cosas que podemos, que pueden inventar, y si te agarran desmontado, te lo crees, ¿no? Yo me voy a permitir poner una cuestión en que, de entrada ustedes, yo sé que van a estar en desacuerdo incluso por el anónimo. Yo les pregunto, el gobierno de Alberto, pues yo nunca he sido amigo de Alberto, ni tengo ningún tipo de relación con él, porque cuando yo lo conocí políticamente, cuando Alberto era concejal, la verdad que él fue concejal con Cavallo, y yo no tenía... Cavallo, Belis y Elena Cruz, enojo que había un mediocampo ahí... No, no, Cavallo, el economista... Por eso, Cavallo, Belis y Elena Cruz. Eran integrantes de la lista armada por Alberto, porque no es que él se subió un tren en marcha. Bueno, entonces yo no tengo ninguna, digamos, no me une a Alberto ninguna relación de ningún tipo. Les pregunto, el gobierno de Alberto, ¿fue peor que el de Macri? No, yo creo que no. Yo también... Exactamente no. Depende desde qué lugar lo mirás. No, 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 desde el lugar que... Claro, si mirás un solo aspecto... No, no, un solo aspecto no, desde el origen. Si vos lo mirás como un gobierno neoliberal, que el de Macri lo mirás como un gobierno peronista, ¿el de Alberto fue peor el de Alberto? No, objetivamente fue un gobierno peor que el de Macri, no te quepa la menor duda. Es más, y en la primera época el gobierno, en lo que fue donde empezó la cagada, porque la primera cagada que hace Alberto es con el tema de la empresa... Vicentín. Vicentín, exactamente. Ahí fue el primer gravísimo error que el título no hizo. Pero no, pero sin embargo, los errores o el dame teléfono fueron de tal envergadura, pero sobre todo porque el enemigo machacó, pero muy clara insistentemente sobre ellos, totalmente lo impuso como tal. Ustedes saben, ustedes son compañeros que son duchos en la cosa política, y saben cómo un éxito o un fracaso puede ser, puede ser o el éxito o la desaparición letal de... Y la política eso tiene a sus cosas a veces hasta difíciles de entender. Entonces, ese tipo de cosas, el enemigo los ha aprovechado muy bien. Claro, pero se lo puso... Los ha golpeado... Se lo puso en bandeja, porque vos fíjate que hay una especie de sociedad entre Alberto y Macri. Alberto, durante el gobierno de Alberto, la ponen presa a Milagro Sala, y durante el gobierno de Macri, y Alberto la mantiene presa. Macri endeuda al país de la manera más brutal, y el que le da legalidad a ese endeudamiento es el gobierno de Alberto. Entonces... Sí, pero no discutamos, porque no es mi intención de que discutamos eso, me parece que es perder el tiempo. Simplemente lo puse como ejemplo de que hay cosas. Yo la verdad que creo que el gobierno de Macri es mucho peor que el de Alberto. Sin embargo, el tipo pasa bastante desapercibido, te digo, con una suerte de reciclado con este otro bandido que tenemos de presidente. Y no hay nada, digamos. Nosotros lo tenemos perfectamente identificado, pero el problema está ante el tema de la sociedad. Entonces, volvamos más bien al tema de fondo. Aunque sabía que iban a reaccionar, porque compartimos. Pero te digo, es que nosotros mismos a veces entramos a veces en confusiones, en cosas que nos perturban a nuestro accionar. Y, bueno, ya que metí el dedo, te hiciste una cosa. Vamos a hacer elecciones internas. Mi preocupación es, no para la interna, la interna a mí no me preocupa. Lo que me preocupa es las consecuencias posteriores. Si el peronismo va dividido a unas elecciones generales, tardemos. Sin ninguna duda. Entonces, trabajar la unidad, más allá de las posiciones particulares, por los intereses y las ambiciones que generalmente se presentan en la política, etc., es fundamental para el peronismo en su conjunto trabajar por la unidad del peronismo. De cómo, de quién, de qué. Eso no discutamos eso porque no. Existe lo que existe. Pero la conclusión está muy clara. Tenemos que plantearnoslo a ese tema para ver si logramos, como es la pregunta y la inquietud de fondo que tienen ustedes que comparten y que me parece muy buena, si somos, si el peronismo está capacitado, si somos capaces de reencauzarnos en el camino de la historia y que el peronismo ya no la demostró largamente. Esa es la parte difícil y compleja, ¿no? Pancho, yo me quiero detener en algo que dijiste hace un rato, que es la juventud y tu asombro, porque ahí de 20 pibes, 18, desconocían un dato fundamental de la historia del pueblo argentino, porque no es solamente del peronismo. Ahí murieron, no mataron peronistas, mataron a los argentinos. Así es, así es, así es. Yo cuando era joven, yo tenía la edad que los pibes que vos mencionás, nosotros teníamos un gran bagaje, una carga histórica importante. Teníamos muchos libros leídos, mucha gente que habíamos escuchado, que habíamos visto, o en entrevistas radiales. Circulaba mucha información. Hoy, y en eso hay una diferencia grande, se vive muy en la inmediatez, ¿no? Lo histórico es despreciado, en algunos pibes, compañeros. Lo viejo es como algo que no está de moda. Nosotros valorábamos mucho nuestros ancestros. Eso no es casual, eso también es una política mucho más eficaz del neoliberalismo, de borrar la historia, porque la historia no lo favorece, no lo compromete, porque, como bien marcaba Pancho, el bombardeo de la plaza el 16 de junio del 55 es una bisagra de lo que sucede después, sobre todo en lo referido a la violencia política. Y después otro tema, Pancho, que yo te quería agregar. Vos hablas de la unidad, yo estoy de acuerdo con que hay de la unidad. Ahora, la unidad en el peronismo no siempre salió bien, porque a veces hicimos unidad para hacer ajuste neoliberal, hubo unidad para hacer ajuste neoliberal, en su momento. O sea que me parece que es importante la definición de una conducción clara, de una conducción que retome lo que decís vos, la fuerza transformadora que tuvo el peronismo en la Argentina. Porque hacer una unidad para hacer una especie de cocoliche que conforma a todo el mundo, que atenta contra los nuevos sectores de la derecha peronista que resurgen, o de un supuesto progresismo peronista que aparece, que quiere coquetear con los empresarios, la verdad que, si el que va a conducir va a querer articular todo eso, estamos fritos. Lo que hay es tener una conducción que nos lleve hacia un rumbo parecido al que dejó, por lo menos, sin irme muy lejos, Néstor y Cristina, ¿no? Claro, no, sí, volviendo a la cosa, a la historia, el tema convocante, ¿no?, para el 7 de octubre. O sea, el fenómeno se produce porque hay un conductor que en ese momento el pueblo reconoce como tal. Y evidentemente, por lo que nosotros vimos y por lo que estaba nuestra experiencia política, ese conductor expresaba realmente todo un programa, toda una idea de fondo. Porque, fíjate, seguro que ustedes ya lo han conversado esto, pero cuando analizamos la historia del 10 de octubre, etc., hablamos, ¿hubo un espontaneísmo de las masas, digamos? Sí hubo. El peronismo siempre tiene un margen de espontaneísmo, pero tiene algo fundamental que es de organización. Sí. Y ahí hubo claramente planteado un proyecto, hubo planteado claramente un objetivo, hubo lo que existió ya, un programa, porque, fíjate, en el 17 de octubre, ya existía toda la experiencia que es de donde Asperón armó su estrategia, que fue la Secretaría de Trabajo y Previsión, que a veces los compañeros, yo les recomiendo siempre, sobre todo a los delegados y a los delegados, a los delegados, que hay que estudiar el tema de la Secretaría, porque la Secretaría no fue un instrumento circunstancial y unilateral de cosas. No, 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 eso fue realmente un germen de pensar un país industrializado. Tal es así que se pensó hasta en los alumnos, entre los trabajadores, los obreros que iban a ser capacitados para ser parte de ese proyecto. Yo fui alumno de eso, casualmente, lo que se llamó la Escuela Aprendiz de Orientación Profesional se hizo en cada fábrica del Estado del País en aquel día. Y les recuerdo otro instrumento que nos demuestra esto, que en el año 44 Perón arma lo que se llamó el Consejo Nacional de Postguerra. Y entre, si analicemos estos dos instrumentos, tanto la Secretaría como el Consejo Nacional de Postguerra, está la esencia de lo que fue la programación peronista, el primer plan y el segundo plan constitucional que expresó Perón y que aplicó en su gobierno con todas las cosas sociales que conocemos. Ahora, ahora, Pancho, ese Consejo de Postguerra que es poco conocido que existió, tiene una mirada geopolítica importantísima porque su propio nombre lo indica. Hay un mundo que cambió, hay una potencia que se impone sobre otra, que se vuelve hegemónica y que comparte esa hegemonía con otra potencia que fue parte del triunfo sobre el nazifascismo que es la Unión Soviética. Entonces, él ve esa lectura y ese Consejo se crea en base a esa lectura, ¿no? Así es. Y fíjate que no es de casualidad que el Consejo se constituye exactamente un mes después que el Acuerdo de Washington produce el nacimiento del Fondo Montero Internacional de la Unión Soviética. Y fíjate que Perón tuvo, hay que estudiar lo del Consejo como decís vos porque Perón hace participar ahí a tipos que son enemigos de él, son enemigos históricos, de él. Que algunos como empresarios nacionales comprenden el fenómeno y otros lo aguantan, lo siguen, lo asumen porque posiblemente porque no tuvieran otro, ¿no? Te digo, el que yo creo que realmente lo acompaña a Perón es dodero que realmente hace un aporte para la construcción de la Marina Mercante que es un instrumento clave para el desarrollo soberano del país donde el tipo pone los barcos. O sea, no es un acompañamiento meramente teórico, no es un acompañamiento de otros tipos como como incluso que participa ahí, pero bueno, en el marco de un contexto que yo no he estudiado tan profundamente el tema como para saber qué hizo cada uno, pero sí sé que estuvo. Pero entonces ahí lo que hubo fue un cerebro nuestro, un cerebro nuestro que pensó esos instrumentos y tuvo hombres que lo ejecutaron. y el peronismo tuvo, Perón, no el peronismo, Perón tuvo en esos dos organismos dos tipos claves que fueron el que fue ministro de Relaciones Exteriores Paz, Bramuglia. Ah, Bramuglia. Juan Atilio y un español que se llamaba José, no me sale... Pero Pancho ese pensamiento es el que lo lleva después a Perón a proponer el ABC, ¿no es cierto? Claro, por supuesto. Podríamos decir que es el Mercosur de ahora. No, el Lunasur, el Lunasur de Néstor, ¿no? Claro, porque el tema lo que planteabas del tema de la cosa internacional lo que Perón tenía muy claro es que, bueno, terminó la Segunda Guerra y nos la van a querer hacer pagar a nosotros como hicieron con la Primera Guerra. Y no sé si saben, además, el viejo, que era un viejo bandido, no, era un viejo sabio, era un viejo bandido. Mandó dos espías a los Estados Unidos que averiguaron exactamente cómo se manejaba la cosa económica. Uno, que era un tipo que todavía era estudiante, que se llamó Antonio Grafier, y otro, que si mal no recuerdo, fue Gómez Morales. Un economista profesional y un tipo que fue un estudiante del campo, que fueron a ver ciertas cosas que él les indicó, porque él ya sabía aquel problema del que se iba a decretar la inconversibilidad de la Libra y los ingleses nos iban a querer trasladar los costos de la guerra a todas a nosotros. Se habíamos alimentado, además, a la guerra, porque la neutralidad, que uno de los argumentos que le echan la culpa a Perón, dicen Perón fascista o Perón nazi porque era neutral. No, no, no. La Argentina era neutral, no Perón. La Argentina era neutral. Realmente, si había un tipo falso, ayer el ministro de Relaciones Exteriores en el gobierno anterior al 43, que era Ruy Guiñazú, tío, abuelo... De Magdalena. De Magdalena. De Magdalena. Exacto. Pero que en realidad la neutralidad era producto de que Argentina lo que ponía era los alimentos. Entonces, realmente alimentaba a los aliados en función de que no debía ser atacado su barco o su mercadería. Y el objetivo de los espías en Estados Unidos era un poco estudiar la política de Roosevelt, ¿no? Que él quería imitar, ¿no? No, pero además, ¿cuál era la estrategia que iba a traer? Porque Perón, que era un tipo que ya conocía el mundo, o sea, un tipo que era uno de los pocos argentinos político que había, que no era un político por general, era militar, que había estudiado realmente lo que pasaba en Europa y los factores de la guerra, etcétera, él tenía muy claro que se venía un proceso de cambio, lo que él necesitaba saber era cuáles eran las medidas, los instrumentos, las cosas que se iban a plantear para tener una propuesta alternativa a esos efectos que sirvan al desarrollo nacional, que era la otra cosa que Perón tuvo realmente muy presente. Y para eso ustedes saben, y no sé cuánto tiempo tenemos con la charla, pero bueno, ustedes saben que Perón lo que hizo fue elegir un actor social que fue la clase trabajadora que pudiera plantear aquello que siempre Perón dijo que solo la organización vence el tiempo que tuviera un instrumento que es lo que a pesar de los ataques y los retrocesos que hemos tenido ha impedido que fuéramos destruidos y que es el movimiento obrero. O sea, ahí el tipo se entró uno de los planteos estratégicos básicos y es lo que permitió que el peronismo hoy siga existiendo a pesar de nuestros retrocesos, de los trepadores como decía Fausto, etcétera, porque fíjense en que los movimientos similares que hubo porque la guerra una de las cosas que permitió en América Latina fue que aparecieran movimientos nacionales, populares como Velasco Ibarra en Ecuador, como las posiciones del brasilero como se llamaba ayúdenme ustedes, yo que soy viejo me olvidó los nombres. Vargas. Vargas, etcétera. Bueno, todos los movimientos Rojas Pinilla en Colombia. El APRA en Perú, ¿no? El APRA de Perú, etcétera. Bueno, todos esos movimientos que de alguna manera eran similares cada uno aportaba desde su propia experiencia nacional el caso del APRA que tenía unas posiciones muy interesantes porque además recogía la participación de los pueblos originarios o sea, la posición que tenía el APRA en relación a los movimientos indigenistas que era muy interesante el pensamiento de Mariate y que ahí tenía una una fuerte influencia eran aportes en América Latina muy interesantes fijémonos lo que queda de todo en América Latina y lamentablemente no queda nada. Pancho, hay que incluir también que Perón le manda dinero a Fidel cuando está armando la primera internacional de estudiantes ¿no? Para ayudarlo en el desarrollo de lo que consideraba que era una propuesta liberadora a partir de centrarla en los estudiantes ¿no? Sí, eso para mí no está muy claro no tengo elementos que conozco Yo conozco perfectamente porque lo escuché incluso de su propia boca al que manda es Antonio Cafiero con el dinero para ayudarlo a construir la Federación de Estudiantes Latinoamericanos Claro porque él tiene muy presente eso lo que la unidad de América Latina sigue siendo clave para América Latina realmente en eso también hemos retrocedido porque lo que logramos avanzar en la etapa de Chávez de Lula de Evo de Néstor de Correa de Bachelet inclusive que es un aporte interesante etcétera bueno realmente de Lugo incluido eso que fue realmente un avance fantástico lamentablemente bueno hoy estamos muy débiles en este frente ¿no? Pancho vos hacías mención hace un rato a los tiempos que tenemos esta radio es muy flexible una radio popular una radio creada por Luis de Lía bueno hace muchos años que estamos acá pero cierto límite tenemos en el tiempo así que te voy a pedir un último tema que nosotros no es fácil yo lo sé nosotros lo venimos discutiendo mucho acá algunos nosotros pensamos que a partir del 2015 a partir de la salida de Cristina del gobierno no se ejerció la conducción del proceso político del peronismo del movimiento popular fuera del poder o sea que yo creo que los conductores ejercen la conducción en el poder y fuera del poder bueno de hecho Perón era una referencia fundamental a partir del 55 en la construcción de la resistencia en la Argentina ¿no? y me parece que Cristina no cumplió ese rol lo debatimos mucho acá ¿no? ¿qué? ¿vos cómo lo ves eso? no coincido con ustedes yo creo que hemos cometido algunos errores tontos me parece medio yo uso una figura que no sé si es muy válido si le va a resultar simpático por ejemplo una cosa que el kirchnerismo yo creo que un aporte sustancial es que en aquellos años la decepción de los jóvenes de la política era muy grande nadie creía nada nadie miraba bola nadie era era notable el kirchnerismo incorporó realmente a la juventud en la dinámica y a la militancia por ejemplo otra que me parece fantástico me acuerdo a mí mismo me sorprendió una vez un fin de semana y un sábado de partido porque fui por una cuestión comercial o sea para comprar un artículo este en la zona donde venden motores eléctricos etc por allá cerca de de Santelmo por ahí hay una zona ahí sí sí por Bolívar por ahí sí me parece eso exactamente por esa zona entonces fui muy temprano porque necesitaba comprar una artículo y había un centro de de la juventud la Sampo la que yo creo ah en piedras en piedra y me sorprendió y me sorprendió la cantidad de pibes chiquitos la verdad que muy pibes 15 años yo creo que había chicos al menos la verdad me sorprendió gratamente dije puta por fin una cosa interesante todo eso muy bueno pero eso terminó esta es mi figura la figura que me hago en el patio de las palmeras entonces los pibes que participaron del atapio de las palmeras que hoy deben tener mal tranca este se me ocurre que ellos tienen un recuerdo fantástico y una cosa extraordinaria que la presidenta les hable periódicamente pero si nos quedamos con ese grupo de las palmeras estamos jodidos estamos jodidos yo soy muy descreído de eso incluso en su momento yo le puse como nombre la revolución de las palmeras que era lo que hacía esa arenga que hacía Cristina ante 150 jóvenes que la mayoría no entendían de qué le hablaba Cristina porque eran muy jóvenes muy poco formados o no formados y después salían con una obsecuencia que hacía mucho daño porque porque al desconocer este al no estar formado la obediencia debida se transforma en un error este incalculable exactamente así es así es exactamente yo creo que eso hemos cometido algunos errores que luego se convierten en fallas graves porque todos hemos vivido o sea la política es pasión y sobre todo en los momentos que nosotros hemos tenido la suerte de vivir por una razón de tipo generacional todo lo que es la época para mí desde los 60 a los 80 este es fantástico y y bueno creíamos en verdades absolutas y estaba bien que lo hiciéramos pero la política te obliga a madurar y a aceptar y a comprender si tomás el primer discurso de Perón que es el del 17 octubre el primer discurso masivo público el tipo convoca la unidad este y después ya en la en la práctica concreta yo tuve la suerte de escucharlo personalmente en Madrid en Puerto y el general nos decía a veces vienen tipos que yo me gustaría sacarlos a patadas sin embargo tengo que recibirles darle a veces hasta un abrazo y me dicen porque necesito capitalizarlo yo no sé les cuento una anécdota que creo que pinta bastante yo no sé si ustedes se enteraron que Damonte Tabor ¿se acuerdan quién era? si, si, claro Damonte Tabor recordalo igual recordalo porque hay mucho que por ahí Damonte Tabor fue un periodista importante muy antiperonista que escribió un libro que se llamó si mal no recuerdo ayer fue San Perón no soy seguro si decía ayer pero ayer fue San Perón y fue un infame un panfleto un ligero que que sobre todo lo grave de la cosa es que tomaba a Evita como personaje central de su de su libro y la trataba de lo peor lo peor que uno puede decir de cualquier mujer pública este si el libro si exacto el título que vos decís es ayer fue San Perón 12 años de humillación argentina es la bajada del subtítulo ya bueno ese tipo en el para las elecciones del 62 o del 63 en este momento no recuerdo no me parece que fue para las del 63 no 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 del 62 este fue a verlo a Perón pidió una entrevista no no sé si vi a quién consiguió un contacto de de alguien del movimiento que le facilitó la cosa el compañero la persona esta se conectó con Perón le dijo mire la Monta la borra quiere hablar con usted si usted quiere recibir pero él dijo si no me lo mandé y el tipo a qué fue fue a pedirle a Perón una su apoyo para ser diputado nacional así es que fue lo logró ser diputado fue 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 esto me contó Perón ahí en el en el me contó cómo había sido la entrevista este por eso te digo es una anécdota posiblemente no muy conocida pero no sé si si Pavón Pereira que fue el historiador lo ha recogido es bastante probable porque Pavón en realidad ha recogido la cosa bastante íntegramente este bueno la cuestión es que el tipo no tenía otra alternativa que disculparte por el libero y Perón decía yo le toqué la 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 fibra del del autor porque dice todo autor cree que su obra es lo lo fundamental entonces el tipo este se dedicó a pedirle disculpas pero pero siempre en una de una forma este indirecta ¿no? no y Perón lo escuchaba tranquilamente este entonces el tipo decía supongo que Perón lo llevó a que el tipo expresara claramente lo que lo que él decía y dice porque yo no sé si general si usted recuerda que yo hice un libro que se llamó así ayer fue Juan Perón San Perón y debo reconocer que cometí no sé si dijo la infamia no sé cómo habrá dicho cometí el error cometí el delito de ser injusto con su esposa porque dije mentiras dije cosas que no eran cierto pues el tipo reconoció ahí delante Perón y Perón le dice ah dijo si ahora me acuerdo claro claro ahora me acuerdo si sabe qué pasa le dice mire cuando usted escribió ese libro yo era presidente de los argentinos imagínese si los trabajadores preguntaban qué hace el presidente y está leyendo la obra de de Damonte Tabor no no tenía tiempo para decir cosas no existía lo concreto que en el en el casi acuerdo Perón le exigió que se 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 tratara públicamente y como el tipo le resultó muy pesado venir a Buenos Aires a decir eso hizo un programa en Brasil donde públicamente por los medios públicos reconoció esto que le reconoció a Perón en España por supuesto que él llegó a Buenos Aires candidato y cuando abrió la carta se dio cuenta que dijo este tipo no es candidato ni de Contreras para mí el viejo bandido lo hizo decirse públicamente pero por supuesto que no podía de ninguna manera aceptar que por su influencia política pudiera ser candidato a diputado un personaje como este no quiere un personaje deslenable por la maldad política que tenía entonces esta práctica de que el conductor tiene que conducir el conjunto no se puede quedar con las alas no se puede quedar con los pedazos por más que los pedazos o el pedazo le dé la mayor garantía no se deja aceptar el riesgo y el conductor tiene que conducir yo me acuerdo cuando Perón volvió en la primera reunión que hubo en la CGT cuando Perón volvió en el 73 la primera reunión pública digamos así que hubo en el movimiento obrero con la CGT yo estuve presente y me sorprendió porque Perón cuando habla de los que participan en la perspectiva del frente que él plantea él dice porque de este frente participan desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda a mí me llamó poderosamente la atención porque más bien Perón nunca había sido demasiado simpatizante de la extrema derecha y la extrema izquierda y con el estilo oratorio que tenía el general después de plantear esto miró a su auditorio hizo una pausa miró a todo el mundo y dijo porque los únicos que quedan afuera son la ultraderecha y la ultra izquierda entonces metió hasta los extremos y dejó afuera los ultra entonces te digo la concepción amplia de la conducción es no perder el centro del dispositivo Pancho vos podés ir con candidatos de otra solda como dicen algunos pero lo que no podés perder su fuerza no podés perder la hegemonía el peronismo siempre trabajó con frentes electorales pero siempre trabajó con frentes electorales estoy hablando del peronismo de Perón con la conducción del peronismo con la orientación del peronismo y con el protagonismo del peronismo los aliados son los aliados si te escucho te quería traer un poco al presente con alguna de las cosas que vos que hemos mencionado antes como por ejemplo dijimos lo nocivo que fue formar determinada gente en un sistema de obsecuencia lo que dijimos que la juventud a lo mejor no estaba formada este no había sido con responsabilidad de los mayores que no había sido formada correctamente que estaba con un problema de bastante debilidad ideológica todo eso es una manera de conducir esa es la consecuencia por la que hoy hay un enfrentamiento tan activo y descarnado entre Axel y Cristina es posible si es posible pero no la verdad que no sé me parece me parece un error de Cristina y Cristina no puede bajar no se puede meter en ese barro no hay que meterse en ese barro así es me parece hay un dicho que ustedes lo deben conocer que dice el que se enoja pierde en política yo la vi muy enojada la vi muy enojada digo pero compañera es una mujer con experiencia el carajo evidentemente la bricantez de lo que le reconocen sus seguidores teniendo el antecedente de que Axel ha dicho que su jefa política es Cristina entonces lo que está en la subjefatura es lo que está en discusión porque si él la acepta entonces por qué no la acepta ella a él así es a mí me pareció la posición de Axel no sé cómo fue la tratativa para el armado de la Axel la verdad que desconozco totalmente pero en relación a lo que pasó con Berisso me pareció excelente y muy inteligente la posición de Axel porque yo participé al otro día los dos días en una reunión con un grupo de compañeros que siempre nos reunimos y uno de mis compañeros dijo bueno sí porque la indefinición de Axel yo dije no 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 qué indefinición de Axel esa indefinición fue una definición muy categórica y contundente fue muy claro no me metan en este lío yo no tengo nada que ver no no fue una definición lo que pasa que como toda definición tiene pros y contras y tiene cosas favoritas y tiene cosas evidentemente esa definición fue un decirle mire compañera así como les recuerdo ustedes lo deben saber bien cómo fue la definición de yo candidato a presidente no este o sea en realidad esta es una segunda definición del no así es y me parece una definición muy interesante y yo creo que hermanos si yo dije hace un rato si vamos disminuidos perdemos qué vamos a hacer vamos a perder la provincia de Buenos Aires peleándonos con tipo que es una política pero yo hace un rato decía Cristina una de las cosas más contundentes que dijo es que incitó a sacar el el bastón de mariscal de la mochila y cuando cuando lo saca Axel le recrimina cómo es esto así es exactamente y es bueno lo que decís para ver otra cosa nosotros como buenos peronistas somos repetidores de cosas a veces y y cada consegna que Perón nos daba tenía un sentido tenía un objetivo tenía una orientación tenía un contenido aunque fueran cosas muy simples cuando Perón dijo cada peronista tiene el el bastón de mariscal estamos en la resistencia mi hermano y Perón nos dice peleé no me interesa de qué forma usted peleé usted confronte con si 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 se anima más si se anima menos con menos pero estamos en esa pelea ahora cuando vos tenés que ordenar la tropa en función de un objetivo común dice saque el bastón de mariscal entonces el día que lo saco ya no lo saque porque hay una confusión incluso en la repetición de la de la de la contina cuando la contina no corresponde a sobre todo al momento o al estrategia con un agregado Pancho cuando hace falta hacer una fuerte acto crítica de lo actuado en los últimos años para poder volver enamorar al pueblo tras una propuesta peronista ¿no? así es así es sí 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 concuerdo concuerdo totalmente y eso ha faltado y eso la gente lo ve eso es parte de las acturas que nos pasan hay compañeros nuestros que han votado que nos han votado en contra hermano este hay gente que creyó el verso ¿no? por ejemplo los tipos que creían que iban a ganar en vez de 10 pesos 10 dólares estaban en pedo era no entender nada pero la gente que estaba cantada que gente gente en la miseria que bueno que se vaya toda la mierda o sea hay un voto bronca muy fuerte y en eso somos responsables y somos responsables sobre todo los trepadores los vivos los tipos que para hermano yo posiblemente no tenga muchas virtudes pero y haya cometido muchos errores pero la militancia nuestra de la que yo provengo simplemente por razones irracionales no por otra la cosa era así en aquel tiempo cuando yo empecé en el año 55 hermano nadie estaba pensando en que te pagaran nada no al revés al revés se ponía guita se ponía guita para para pagar las mariposas para pagar los miguelitos para pagar así es exacto así es así es Pancho así es Pancho llevamos casi una hora de reportaje acá acá tenemos algunos que están un poco preocupados tenemos que ir redondeando te vamos a llamar seguramente una próxima vez porque es inagotable la y si estás en Buenos Aires podés venir visitarnos al estudio podés venir acá también si señor serás bienvenido ¿ustedes dónde tienen el estudio? Paraná y Corriente de Córdoba Paraná y Córdoba Paraná y Córdoba perdón Paraná y Córdoba bueno sí perfecto ¿eh? ese no no yo vuelvo el lunes que viene vuelvo a Buenos Aires bien y por lo menos en noviembre voy a estar ahí este después si me voy a mi pago chico que que me corresponde por por antigüedad bien te vas de la tierra de Luis porque me dijiste que Trelew quiere decir tierra de Luis así es en galés ¿no? en galés en galés exacto bueno bueno un abrazo fuerte Pancho Pancho hasta siempre muchas gracias una alegría hablar con vos un abrazo un abrazo grande igualmente con usted un abrazo a todos los amigos compañeros y y demás de uno gracias nos encontramos chau 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 hasta pronto chau mi hermano bueno Carlos Pancho Gaitán en los micrófonos de Para el Pueblo Lo que es del Pueblo vamos a la tanda nos salteamos una pero si querés pasar doble tanda chau chau dale